Buenas tardes a todos los presentes, gracias por acompañarnos hoy. Los hemos convocado a esta conferencia de prensa para la presentación de Edison Flores como nuevo futbolista del primer equipo de universitario de deportes hasta la temporada 2024. Edison, quien un día como hoy, hace 12 años, nos dio el título de la Copa Libertadores Sub-20, regresa a su casa. Precisamente nuestro director deportivo, Manuel Barreto, quien lo acompaña en la mesa, hará su presentación oficial. Gracias, Vane. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Primero quiero agradecer a Edison, haciendo una cronología un poco de cómo se ha dado todo, porque sin su voluntad, sin sus ganas de regresar a casa en este momento, nada hubiese podido comenzar. Así que lo primero que quería hacer es agradecer a Edison la predisposición, la voluntad por sumarse al plantel desde esta temporada. Después, también quiero agradecer al Atlas, porque hemos hecho un trabajo en conjunto que también ha generado y ha permitido que Edison esté hoy con nosotros. Y para terminar, en esta parte también agradecer a las personas y a nuestros sponsors que han hecho posible, a través de nuestra gestión, de poder contar con Edison acá. Quiero agradecer puntualmente a Felipe del Castillo por su aporte. Quiero también agradecer a Apuesta Total, nuestro sponsor que siempre está de la mano con nosotros y que también nos ha permitido contar con Edison desde esta temporada. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer enormemente y de corazón al hinchado universitario que llenando partido a partido el monumental, también ha permitido que esto sea posible. Así que sin ellos no podríamos haber logrado y conseguido esto y siempre del apoyo y de la mano podemos y conseguiremos más cosas. Dicho esto, quiero darle la bienvenida a Edison. No tengo que presentarlo porque todos lo conocemos perfectamente. Lo que sí es que hacía referencia a Vanessa hace 12 años al título conseguido en la Copa Libertadores SU-20 y a mí me genera mucha expectativa y mucha alegría tener nuevamente a Edison en su casa ya desde otro rol. Él sale para tener la carrera que sigue teniendo del nivel que ha tenido un jugador mundialista, pero regresa también con otra responsabilidad ya ejerciendo seguramente en el plantel y el equipo otro rol, como es ser ejemplo de todos los chicos que sueñan, muchos compañeros suyos, menores también de la U que soñarían y sueñan con poder tener una carrera como la que está teniendo Edison. Así que nada, darte la bienvenida a tu casa. Estamos más que felices de tenerte aquí y bienvenido. Bueno, gracias a Manuel, a toda la gente que hizo posible todo esto. La verdad que ha sido un esfuerzo de todos, no solamente mío, sino de Atlas, en especial al presidente Pepe y a su gerente deportivo Álvaro, que me dieron todo el apoyo y pudieron hacer que estas cosas sucedan con Manuel, con Jan. Se dio todo positivo, así que yo estoy muy contento de poder estar aquí. Siempre lo que he querido, gracias a Dios se me ha dado. Y bueno, esto lo estaba buscando hace un tiempo, así que se pudo dar porque las cosas, cuando uno las quiere, cuando es mutuo, se dan las cosas. Así que yo estoy muy contento de volver aquí, de volver a la U, de volver a ver algunos compañeros. Sé que hay gente nueva. He seguido al equipo durante todos los años que he estado afuera, así que la verdad que ahora estando dentro es otro sentimiento y otro sentir. Así que creo que va a ser un momento muy importante para mí, muy especial para mí. Y quiero dar lo mejor, como siempre le he dado, en cada equipo que he estado, en selección y más en la U en estos momentos. Así que gracias, gracias a toda la gente que ha venido aquí. Y bueno, solamente toca demostrar y no hablar mucho. Gracias, Edison. Vamos a comenzar entonces con las preguntas de los periodistas aquí presentes. Por favor, pedirles que se presenten con su nombre e indicar al medio al que pertenecen. Vamos con la primera pregunta de Gol Perú. Gracias, Vane. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Sáenz de Gol Perú. Bienvenido primero al país nuevamente. Estamos en vivo para Gol Perú Noticias. Dos cortitas, si me permites. ¿Te imaginaste este retorno de manera tan pronta? Porque siempre manifestaste tu deseo de volver a universitario. ¿Pero te imaginaste que se iba a dar en esta época o te lo imaginabas en algún momento de tu carrera como algo más lejano? O si tuvo que ver el hecho de la cercanía del centenario del club también y la otra. Te tenemos más que nada como un extremo, quienes hemos seguido tu carrera. Sí es mucho al club. En este esquema, el profe Fosati, que ya es tan conocido, ¿te ves en alguna posición en particular? ¿Es algo que has podido conversar con el profe o todavía no has tenido oportunidad? Muchas gracias. Sí, bueno, se me dio cuando yo y la gente que estuve alrededor se acordó ese momento y se pudo dar las cosas. Creo que fue algo también que yo busqué y para mí no es ni tan pronto ni tan cerca, pero es lo que yo quise en esos momentos. Después, en el esquema, sí obviamente veo cómo juega el equipo. Juegan con tres al fondo y así que no he hablado ahora mismo con el profe Fosati, pero seguramente estaremos charlando el día de hoy porque hoy me presento también a los entrenamientos y podemos charlar y ver qué es lo que él quiere de mí para poder yo demostrar lo que él quiere que demuestre también. Vamos con la siguiente pregunta de RPP. Hola Edison, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea Closa de RPP. Bienvenido de regreso a Perú, Edison. Quería preguntarte si luego de, digamos, tú estás a préstamo hasta finales del próximo año, ¿tú proyectas volver a emigrar o es algo en lo que no estás pensando? Y una segunda, si me permites, el hincha se ilusiona con tu regreso, está Andy Polo, estás ahora tú. ¿Te ilusionaría también la idea de que el próximo año pueda regresar Raúl Ruiz Díaz? Gracias. Bueno, mi contrato con Atlas sigue. Es obviamente el préstamo durante toda esta temporada y la siguiente a la U, pero todavía tengo contrato con Atlas, así que eso se verá en ese momento. Hoy solamente pienso en este año, en terminarlo de la mejor manera y obviamente con grandes objetivos y luchar hasta el final con el equipo. Después, sí, obviamente siempre el regreso de gente que quiere al club, como Raúl. Creo que siempre es importante para el club, para todos los jugadores que estamos en este momento. Pero bueno, yo lo veo a Raúl obviamente bien, está pasando por un gran momento afuera. Y creo que él va a tener la decisión y él va a elegir cuándo volver y cuándo no, no. Pero obviamente uno, si él decide volver, obviamente vamos a estar muy felices todos, ¿no? Gracias, Edison. Vamos con la pregunta de Movistar. Hola, Edison. Manuel, ¿qué tal? Estefanía Chavo de Movistar Deportes. La primera pregunta, quisiera pedirte que definas en qué momento de tu carrera te agarra este regreso a la U, equipo que todos sabemos que del que eres hincha. ¿Cómo definirías ese momento de tu carrera? Porque muchas personas pueden comentar que a veces los jugadores cuando regresan a la Liga 1 pueden sentir cómo es un retroceso. ¿Cómo lo defines tú? Y la segunda es, hemos conocido que vas a usar la 19, porque Universitario lo ha publicado en sus redes. ¿Por qué motivo elegir ese número de camiseta? Gracias. Estoy en un momento donde tengo muchas, muchas ganas. Soy un jugador con más experiencia, tengo 29 años ya. Sé que obviamente la gente siempre habla, siempre se expresa, pero el futbolista tiene momentos buenos, momentos malos, picos altos, picos no tan altos. Y en este momento yo me siento con muchas ganas. Sé que la temporada pasada no he podido tener mucha continuidad. El semestre pasado, porque no es un año que he estado. Pero no, hoy me encuentro muy feliz de poder estar acá, con muchas ganas de poder jugar, de demostrar, de ser pieza clave aquí en la selección también. Poder tener muchas más oportunidades. Y eso es lo que en estos momentos siento y sé que lo puedo dar. Después, el número 19 son, bueno, son iniciales de dos, del año del cual se creó la U, 1924. Y si ven el número de Andy Polo, es el 24, así que elegí la 19 por eso. Vamos con la pregunta de DirecTV. Buenas tardes, Edison. Buenas tardes, Manuel. Rosa María Muñoz, de D-Sports. Edison, ¿qué diferencias encuentras del Edison que dejó la temporada en el año 2016, universitario de deportes, al de la actualidad? ¿Qué aprendizaje hubo en este paso por el extranjero? Hablamos de Dinamarca, México, Estados Unidos. ¿Qué pudiste adquirir de ahí? Seguramente para mostrar algunos cambios, futbolística y mentalmente, ¿por qué no? Y si bien mencionas que todavía no has tenido un contacto con el profesor Fossati, ¿qué representa para ti el hecho de que ahora él te va a estar dirigiendo sabiendo de su trayectoria, experiencia y respeto que se le tiene? Gracias. Sí, la verdad que, como dije, estoy en un momento del cual estoy con muchas ganas de poder volver, de tener la oportunidad de estar aquí, de donde yo soy y obviamente después luchar, luchar el puesto, luchar, jugar y luchar objetivos del club que todos sabemos cuál es. Y no he tenido oportunidad de poder hablar con el profe, hoy obviamente hablaré con él, me presentaré y como dije, verá lo que yo le puedo dar al club, al equipo también. He seguido el equipo durante todo este primer semestre y la verdad que ha tenido muy buenos resultados, he celebrado los goles y he estado muy contento porque es un entrenador con mucha historia y del cual se merece mucho respeto y creo que uno tiene que estar privilegiado de que él pueda estar aquí porque no es fácil que entrenadores así puedan estar, puedan estar aquí en Perú, ¿no? Y bueno, eso es todo. Vamos con la consulta de... Tiempo Crema. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes, Eison. Te saluda Karina Díaz de Tiempo Crema. Bueno, mi primera consulta es sobre el hincha. El hincha quiere saber qué compromiso tienes tú con él, sobre todo porque te ven como una pieza clave para salir campeón este año, además del torneo que tenemos y que estamos concursando ahora. Entonces, más o menos su mensaje es el hincha. ¿Y qué le puedes decir al hincha y cuál es tu compromiso con él? Sí, bueno, al hincha Crema que ya me conoce, sabe que voy a dar lo mejor de mí para poder conseguir los objetivos que el club quiere porque objetivos personal no hay, hay grupal. Y tratar de seguir esa senda de buenos resultados que se está obteniendo y poder conseguir la mayoría de puntos para poder estar donde nosotros queremos estar. Obviamente, eso va a depender de todos nosotros, pero bueno, ya estando ahí, voy a dar lo mejor grupalmente, personalmente, para que en el campo se vea que se sigue dando el tema de equipo como se está dando. América Deportes. Edison, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás Ramírez de América Televisión. ¿Sientes que hay una presión extra, tú vas a estar a préstamo en la siguiente temporada, una presión extra de conseguir ese tan ansiado título en el año del centenario? Y si me permites una segunda, ¿en qué momento te decidiste por ir a la U? ¿Cómo se dio toda esa negociación? ¿Fue larga? ¿Fue corta? ¿Cómo fue todo ese interín para finalmente llegar a universitario, que es, como tú bien dices, tu segunda casa? Presión, presión, presión en el club siempre ha habido, siempre hay, en todos los años es campeonar. Presión, el jugador que esté acá, que venga o que salga de divisiones menores, sabe la presión de qué es lo que es estar en la U, de vestir la camiseta de la U, la historia que tiene la U. y como dije, todos los años son presiones, este, el próximo, el que viene. Luego de lo que se dio, y se dio porque estábamos alineados en la misma cosa, queríamos lo mismo y fue rápido, la verdad. O sea, yo quería que sea mucho más rápido, pero bueno, se demoró un poco, porque Manuel, no sé, se está demorando un poco, pero no, es lo que yo quería, lo que se quería y bueno, ahora ya que estamos aquí, solamente de ponerme a trabajar, demostrar y disfrutar de la U, de la Liga 1 y conseguir mis objetivos. Vamos con la pregunta de Latina. Edison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Caña de Latina. Primero preguntarte, ¿cómo visualizas ese partido que vas a tener con Universitario, ese partido que puede ser en el Monumental, con la Trinchera, cómo lo visualizas? Y la otra pregunta es, con respecto a cómo has encontrado a Universitario de Deporte, después de siete años, te toca ponerte nuevamente la camiseta merengue, ¿cómo has encontrado a la institución? ¿Qué nos podrías contar con respecto a eso? Sí, va a ser muy especial, va a ser muy especial porque el día que pueda tener minutos, va a ser muy especial para mí, me va a sentir muy feliz, muy contento. Y también, obviamente, tiene que ir acompañado del resultado. Y después, he encontrado al club, después de siete años, y diferente. La esencia de la garra, de lo que es la U, eso no cambia, pero después ha habido cambios de infraestructura, campos buenos, que en mi tiempo creo que quizás no había esa posibilidad. La verdad que ha cambiado mucho hasta esto. Hay muchas cosas nuevas que quizás aún todavía no las sé, pero de lo poco que he ido y que he visualizado, está muy diferente y está como se merece la U, como tiene que ser la U y como tiene que aspirar a más la U en infraestructura, en todo lo que se está haciendo ahora último. Vamos con la pregunta de Willax. Edinson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel, muy buenas tardes a todos los presentes. Tengo dos consultas, Edinson. Hace un rato hablabas de presión, lo que significa universitario, año tras año. Hace nueve temporadas que no logra el título nacional. Te cargas esa mochila pesada, más allá de lo que puede decir el hincha rival, que seguramente siempre lo recuerda. Y por otro lado, tú eres mundialista, seguro uno de los más experimentados del plantel, a partir de ahora. ¿Te sientes un líder? Bueno, sí, han pasado muchos años desde el último campeonato, pero no cargo esa mochila. El grupo no la tiene que cargar tampoco, el grupo tiene que demostrar partido a partido qué es lo que quiere. No pensando en que fue hace nueve años lo último que se consiguió. Esta es otra etapa. Creo que es una etapa muy buena que se está dando gracias a lo que está en la cabeza en estos momentos. Y creo que la presión es ganar cada partido. Y eso te va a ir a llevar al objetivo. Después, sí, he estado afuera un cierto tiempo. Vengo con mucha más experiencia. Quizás después de algunos compañeros que hay en estos momentos, también ya me considero mayor. Así que tratar de hablar, de siempre ser positivo, como siempre le he sido, para que esto se vaya dando, vaya fluyendo, y que la química con el equipo sea mucho más rápida. El equipo no se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar al equipo. Seguimos con la pregunta de TV Perú. Buenas tardes a los presentes. Dos consultas, primero a Edinson y luego para Manuel Barreto. Para Edinson, te escuchaba en la conferencia que comentabas que vienes siguiendo a la U. ¿Cómo percibes? ¿Sientes que ha evolucionado el torneo peruano ahora con la llegada del VAR? Y para Manuel, con Edinson se cierra el tema de los refuerzos. Muchas gracias. Sí, la verdad, cuando yo me fui, obviamente era muy diferente, sin VAR, sin ese tipo de cosas. Creo que en estos momentos, a pesar de que quizás todos hablen que la liga no es muy competitiva, como se dice, yo desde que me fui al día de hoy, creo que la liga ha crecido de a poco y va a seguir creciendo. Creo que este es un esfuerzo de todos, de todos los equipos y que la liga sea más fuerte. Así que en esa parte creo que sí ha crecido y siento que ha crecido porque vienen jugadores de buen nivel a todos los clubes y está parejo, está parejo todo en estos momentos. Sí, y lo que concierne a mi pregunta, sí, Edinson va a ser la única incorporación en este mercado de pases. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Depor. ¿Qué tal, Edinson? Bienvenido de nuevo al FOL peruano. ¿Cómo visualizas, justamente tú comentabas, sobre jugadores de experiencia en la Liga 1? Te menciono a dos, Cristian Cueva y Carlos Zambrano, que están en Alianza Lima. ¿Cómo visualizas el próximo clásico contra Alianza, sabiendo el momento de ambos equipos y tú como líder ahora de la U? Gracias. Y es que visualizo, me visualizo cada partido, aún para ese partido creo que faltan fechas, voy partido a partido para conseguir lo que queremos, tenemos que ir así. Y en ese momento que se dé ese partido y seguramente ellos lucharán por ellos y yo tengo que luchar por lo mío y defender la camiseta y obviamente quiero que se dé a favor nuestro, a favor mío. No visualizo cómo va a ser eso, pero seguramente va a ser una pelea, una guerra. Vamos con la pregunta de Líbero. Líbero. Hola, ¿qué tal Edinson? Rosario Rojas de Líbero. Mencionamos hace un momento que te gustaría ver a Raúl Ruiz Díaz nuevamente en universitario. Ustedes son muy amigos también. De repente ha habido una conversación de que pueda regresar él para el 2024, al igual que Trauco y Christopher González. Ya que menciono también este último, de repente han conversado con Christopher González sobre que declaró que ya no se sentía hincha de la U y de SIDE Cristal. Gracias. Sí, bueno, con Raúl. Raúl y Trauco están pasando un presente muy bueno. Después de Raúl que vivió un suceso no tan bueno en estos últimos días, pero después de eso, Raúl está, familiarmente está muy bien. Lo veo muy tranquilo, muy bien. Él sabrá tomar esa decisión, obviamente, si se pueden dar las cosas a favor. Y obviamente no solamente depende de mí, sino de Manuel, de Jan y esas cosas. Pero uno como jugador y como amigo sé lo que Raúl da desde afuera por la U, igual que Trauco. Y Canchita yo no sé, yo no sé Canchita. Pero bueno, como amigos se les quiere mucho. Cada vez que tenemos la oportunidad de poder juntarnos en la selección, conversamos y hablamos. Y la verdad que siempre ha habido buena química con todos, a pesar de que Canchita tenga un nuevo amor. Vamos con la pregunta del 10. Gracias, Vanessa. Hola, Edison. Hola, Manuel. Bienvenido de nuevo. Víctor Tenorio del diario 10. Edison, dos rápidas nomás. ¿Qué crees que fue lo que no te permitió tener tanta regularidad en el último semestre con el Atlas? Y cómo te visualizas al final de la temporada como universitario? Gracias. Y el último semestre se dio por circunstancias. Tuve la oportunidad de poder ganarme el titularato durante las primeras fechas, pero día después tuve una lesión. Y bueno, el equipo anduvo bien, funcionó y no pude entrar en los planes en ese momento. Pero bueno, yo me voy tranquilo porque yo di lo mejor en cada entrenamiento. No me fui mal con nadie, siempre he sido positivo, compañero en ese momento. Así que esa parte la verdad que no me desentusiasma. Más bien, me da mucho más ganas de poder conseguir nuevos objetivos, de nuevos retos. Y eso es lo que me trae aquí, lo que me gusta. Y bueno, solamente ahora, como dije, a demostrar, a entrenar, a crear químicos con los compañeros lo más rápido posible y vamos para adelante. Vamos con la última consulta. Perú Global. Gracias. Edison. Coyique, continente americano, continente europeo. Y hoy has vuelto a tu casa. Tú eres una persona muy bondadosa y sobre todo muy grato por eso que estás regresado a la U. El maestro Roberto Chávez me confesó de que tú tienes la esencia de los jugadores de México 70. Si tuviera la amabilidad, unas palabras para él de aliento que seguramente te va a ver en un momento. Eizo. Sí, 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 he tenido comunicación a través de un buen amigo del profe. El profe lo recuerdo muy bien, muy buenas experiencias de las que contaba, muy gracioso. En estos momentos, obviamente, sé que no pasa por un gran momento, pero bueno, desearle siempre la mejoría, desearle siempre las buenas vibras y mandarle un abrazo. Ahora que estoy en Perú, espero, bueno, que se pueda dar ese poder verlo, visitarlo, hablar y bueno, y tratar de obviamente que él se sienta bien en estos momentos. Gracias a todos los presentes. Vamos a hacer la foto oficial antes de culminar la conferencia. Gracias. 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 Gracias a todos los presentes por estar hoy aquí. Muchas gracias. Hemos culminado. Gracias a todos.